Así es, hoy ingresó el proyecto de ordenanza a la adhesión a la ley 13.295 que es la adhesión al pacto fiscal que está presentando la gobernadora Vidal en lo que nos respecta a nosotros que es nuestra provincia y en el resto del país de lo cual nosotros vemos con muchísima preocupación la adhesión a este pacto fiscal que si bien en los fundamentos del proyecto hablan de armonizar y de emprolijar y ese discurso que nos tiene acostumbrada la gobernadora pero que va realmente en detrimento y en un corte de derechos de un municipio que como todos sabemos los municipios deben tener una autonomía la autonomía municipal es fundamental para poder llevar adelante la gestión municipal por otro lado es el intendente el que tiene que tener la potestad de decidir en qué se invierte o no nosotros estamos en contra de hablar de gastos, para nosotros no existen los gastos sino las inversiones y entre ellas son nada más y nada menos que los empleados nosotros hemos visto en estas últimas horas que por ejemplo en 3 municipios gobernados por Cambiemos 3 de Febrero, Morón y Quilmes quedaron afuera 1.400 personas que eran empleados municipales este pacto fiscal lo que hace es eso, la gobernadora Lisi llanamente propone adherir a esta ley que es este pacto a cambio de poder tener la posibilidad el municipio de endeudarse siempre y cuando cumpla con todas estas normas reglamentadas en esta ley que entre otras es no poder aumentar la planta de empleo sino al contrario achicarla por lo cual nosotros por supuesto no vamos a acompañar este proyecto de ordenanza que hoy en día está en comisión y bueno y se tratará en la comisión de legislación y de hacienda supongo en el momento que sea oportuno Ya algunos otros municipios que incluso son gobernados por unidad ciudadana ya han mostrado su oposición a esto, incluso hay intendentes como el de Avellaneda que ha hecho un incremento salarial del 30% que era algo de lo que no quería la gobernadora Vidal Exactamente, ya hay municipios que se expresaron en contra de este pacto fiscal y otra cosa que es de destacar es que con esta ley el intendente pasa a ser un mero títere si se quiere de los gobiernos provinciales y los concejales dejamos de tener cualquier tipo de autonomía en cuanto a nuestra labor legislativa por lo cual es algo muy preocupante como ya te digo nosotros no vamos a acompañar de ninguna manera La última, teniendo en cuenta que tiene mayoría hoy cambiemos imagina que es una definición que van a perder en alguna próxima sesión Bueno, hoy está en comisión y haremos nuestra labor de comisión consensuando, hablando, como siempre lo hacemos pero bueno, estamos en una situación obviamente que es complicada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video